Porque hoy es el día, el día nacional del arpa paraguaya y está con nosotros Miguel Ramírez que es arpista. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días. ¡Viva el arpa paraguaya! ¡Viva! Gracias, gracias por venir. Y está con nosotros Vidal Cristaldo, él es el pilarense que está en la guitarra. Buen día, buen día, buen día. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Por qué es el día nacional del arpa? En la fecha 9 de junio, pero de 1952, fallece en Buenos Aires Félix Pérez Cardoso, un compatriota nuestro que dio un aporte inmenso y falleció a los 43 años. Entonces, en 1997 el Congreso de nuestra nación establece esa fecha, hoy, 9 de junio, este día nacional del instrumento que nos representa realmente como una marca de identidad de nuestra cultura musical. Ah, y por eso le hicieron hoy el arpa india se quedó dormida. Le hicieron el homenaje. Hay una letra que dice, expresa de esa forma. ¿Cuánto tiempo lleva poder tocar con, digamos, con algún profesionalismo el arpa? Es uno de los instrumentos más complicados, ¿verdad? Digamos que lleva un tiempo, pero también depende de la aptitud del estudiante y de la actitud para la disciplina en su práctica. Porque hay que sentarse día a día y hacer la tarea que el profesor dicte. A partir de ahí, a algunos les llevan menos tiempo que otros, pero suele ocurrir también un momento en que a uno le cuesta, le cuesta y de repente hace como un clic y salen todos los ejercicios y empieza a fluir la música naturalmente. ¿Vos enseñás además arpa? Sí, me dedico a la docencia. Un saludo a todos mis alumnos. Feliz día. Tengo alumnos que están por Japón, por extranjero. Mis alumnos en Uruguay, en Chile, muchas felicidades. Son extranjeras, pero aman el arpa paraguana. ¡Qué maravilla, Che! ¿Y cuántas horas al día vos tocas el arpa? Y a ver, que actualmente con todas las cuestiones de gestión que me toca hacer, por la mañana hago la oficina y por la tarde la docencia, digamos que puedo alcanzar dos horas, dos horas de práctica. ¿A la noche? Sí, en la tarde, a la noche de los shows, sí. Entonces, diría que antes podía practicar mejor como cuatro horas, por ejemplo. ¿Y juntos van a hacer los shows? Juntos hacemos los shows, sí. Llevamos nuestra música en el formato instrumental que queremos compartir hoy con todos y que puedan disfrutar de obras de maestros, arpistas que nos entregaron este legado que todos los paraguayos conocemos y debemos sentirnos orgullosos porque hubo un trabajo de hormiga que hicieron nuestros compatriotas con el arpa paraguaya. Y en todo el mundo llegó nuestro instrumento símbolo, Australia, Canadá, Japón, China, la Patagonia. Siempre hubo la mano de un paraguayo que enseñó a esa persona que hoy está tocando. Entonces, es digno de destacar, quizás el arpa con la música sea nuestro aspecto más positivo como paraguayo, como una identidad en representación ante los otros países. ¿Cuál es la diferencia del arpa paraguaya con respecto al, creo que la española o el arpa clásica? Sí, hay una diferencia que es muy importante que sepamos todos porque uno al poner en el Google, por ejemplo, saltan distintas arpas y llegué a ver ya y causó una confusión de que dicen, por ejemplo, recuerdo del Paraguay y muestra un arpa de Venezuela. Entonces, ahora aprovechando esa muy buena pregunta, Luis, muy buena pregunta. La primera diferenciación es la forma de la cabeza que está bien inclinada, bien inclinada. Las otras arpas son como que rectas, un poquito más rectas. Y el arpa clásica que tiene esta forma de cabeza, sin embargo, tiene pedales. Entonces, el repertorio es distinto y es diferente también. Entonces, esa es la primera condición o la primera característica. La siguiente es que el encordado sale del centro de la cabeza y no del costado. Sale del centro, no del costado. Las otras arpas salen las cuerdas del costado. Entonces, ahí vemos eso, aún siendo una arpa eléctrica, si sale del centro es una arpa eléctrica paraguaya, que también ya hay. Así es, esa es la característica. Y como tercero sería el encordado, los colores de las cuerdas. Para nuestra arpa, la cuerda de color azul nos marca la nota do. Y a partir de ahí, las notas musicales. Do, re, mi, fa es la cuerda de color rojo. Y tenemos esa guía en los colores al momento de tocar. ¿Cuál es la obra máxima, digamos, la obra cumbre del arpa paraguaya? Y es el pájaro campana. Pájaro campana. Y el pájaro campana. Porque además de representar esa onomatopeya del trinar de nuestra ave nacional, entonces tenemos ahí dos representaciones. El ave nacional de Paraguay y esa melodía que conquista en su simplicidad. Es una obra que lleva dos notas, como diríamos. La tónica y el dominante. Sin embargo, esa simplicidad dio la vuelta al mundo. Una idea, una creación de nuestro compatriota Félix Pérez Cardoso. ¿Y qué vamos a disfrutar ahora? Y vamos a empezar recordando a los maestros que hicieron su legado. Estas melodías que quedaron para siempre. Cascada Dino García, el arpa y la danza de mi tierra, Luis Bordón y Oscar Nelson Zafuán. Y el toque le da a un Vidal con la guitarra. Claro. La compañera infaltable del arpa, la guitarra. Bueno, Vidal el pilarense. ¿Qué empezamos escuchando entonces? Cascada. Vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Espectacular, eh. ¡Espectacular! Muchas gracias. Mira, tan impresionante que Fito se aguantó las ganas de aplaudir. De hacer palmas. Haciendo palmas todo el tiempo. Acá respetó el arte. Muy bien. Muy bien. Espectacular. Hacemos una pausita nosotros, ¿verdad? Vamos a compartir más música todavía acá con Miguel y con Vidal.